La innovación tiene que ver mucho con tecnología y con las facilidades de ver de manera diferente lo que estamos haciendo y mejorar y de alguna manera accedan a más cosas de una manera más fácil. Ese proceso de innovación tiene mucho que ver con temas culturales, con temas de crecimiento cultural de la sociedad y digamos una apertura hacia nuevos retos. Yo pienso que una empresa innovadora es la empresa que sabe reinterpretar y mejorar digamos dentro de sus posibilidades tecnológicas y crear nuevas aperturas dentro del medio que está trabajando. Yo pienso que gran parte de nuestro trabajo es investigar no solamente nuevas tecnologías sino digamos investigar en el campo de la literatura, en el campo de la política, en el campo digamos del conocimiento, en el campo de la globalización y es saber encontrar nuevas aperturas. El principal reto de cualquier regla es saber romperla. Gran parte del trabajo que hacemos es que nosotros nunca partimos sobre bases iguales para asumir el reto de ningún proyecto. Nosotros no tenemos una firma, o sea uno no puede decir esto es de Salazar Posada de Arquitectos porque ellos siempre hacen esto así. No, yo creo que el reto de la innovación en arquitectura es siempre estar muy abierto a las necesidades del cliente y tener un entorno cultural importante para poder ofrecer soluciones innovadoras. Nosotros hacemos una arquitectura que te decimos en inglés una arquitectura tailor made y es que se echa la medida de cada cliente.